Mírame, abre tus ojos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Challoc? Dime tu nombre otra vez. Dime tu nombre otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Challoc. ¿Challoc? ¿Qué estás haciendo aquí, Challoc? ¿Qué es tu trabajo? Abre tus ojos. ¿Cuál es tu trabajo, Challoc? ¿Cuál es tu trabajo de estar allí? Abre tus ojos, mírame. ¿Cuál es tu trabajo de estar adentro de Romano? Dilo. Dilo. La espada de dos filos, si no me dices. Uno. Dos. Tres. Mírame, abre los ojos. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Matarlo? ¿Matarlo? Abre tus ojos, mírame. Challoc. Challoc. ¿Quién te mandó, Challoc? ¿Quién te mandó? Dime quién te mandó en el nombre de Jesús. Abre tus ojos. ¿Quién te mandó? ¿Quién? 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 ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Abre tus ojos. Abre tus ojos, mírame. Mírame. ¿Cómo entraste, espíritu? ¿Cómo entraste? ¿Cómo? ¿Rezos? ¿Por medio de rezos? Abre tus ojos ¿Rezos de quién? ¿Rezos de quién? ¿De la luz? Abre tus ojos ¿Fuiste desplantado? ¿Por alguien? ¿Él se abrió? Dime ¿Shalok? Mírame ¿Tienes derecho de estar en él, sí o no? No ¿Cuál es tu derecho? ¿Cuál es tu derecho? Dime ¿Cuál? Eso no es un derecho De matarlo no es tu derecho Abre tus ojos ¿Tienes derecho de estar en él, sí o no? Y si me mientes ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienes derecho? ¿No? Mírame Entonces te tienes que ir No tienes derecho de estar ahí Mírame Te vas ¿Hay alguien más contigo? ¿Quién más está contigo, Cholak? ¿Wija? ¿Él jugó con la Ouija? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son adentro de él? ¿Cuánto? ¿Me estás mintiendo? Si solamente Si son más de dos De tormento con el fuego del Espíritu Santo ¿Uno? ¿Dos? ¿No más dos? Ok ¿Dos? ¿Quién es? Cholak Eres uno ¿Cuál es el nombre del otro? Rezos Rezos Lucifer 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 Abre tus ojos Ven atención Lucifer Te estoy hablando a ti Sube Quiero hablar con Lucifer Ato tus manos Ato tus pies Y el ángel del Señor Ahí está el ángel del Señor Sube ¿Cuál es el mayor espíritu? Dime tu nombre El mayor espíritu Dime tu nombre Lucifer Lucifer Mírame Abre tus ojos Quiero Lucifer ¿Tú eres Lucifer? ¿Tú eres Lucifer? ¿Sí o no? Sí Mírame Lucifer Te vas Porque él no te quiere No tienes derecho ¿Verdad? ¿Verdad que no? Mírame Dí yo Lucifer Dí yo Lucifer Meato Meato Dilo Meato Dilo Dilo Meato Con todo mi reino En el nombre de Jesús Dí con todo mi reino Dilo Dilo con todo mi reino Suelta su lengua Ángel El ángel del Señor Te va a reprender Fuego Fuego El ángel del Señor Fuego Fuego en el nombre Te vas al abismo Yo lo digo por ti Con todo tu reino Yo te ato Todo espíritu Que está adentro de Romano Ahorita Lo ato Aclisías 3 412 Te ato Como uno Y te vas Al abismo Al contar a tres Sales de él Y te vas al abismo No te quedas No te quedas en esta casa No te quedas en ningún lugar Te vas terchito Con todo tu reino En el nombre de Jesús Como uno Listo Te vas Uno Dos Ángeles Atención Tres Suéltalo 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 en el nombre de Jesús Suéltalo Al abismo Vete 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 Con todo tu reino Con todo Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús No te quiere No te quiere Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Al abismo Todos 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 La luz Todos Cualquier espíritu Todo espíritu En el nombre de Jesús Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Con quien estoy hablando Romano Romano Si Siéntate Para arriba Ya parlo Ya está bien Ok Estás bien Deja un quítico Deja un quítico Deja un quítico Deja un quítico